La última vez que estaba por aquí nuestro próximo invitado, el ingeniero Alex Ramírez, pues hablábamos de una solución, del transporte terrestre que involucraba más de 3 mil millones de pesos. Pero eso, el bebé ha crecido, el bebé ha crecido muchísimo y hay otras ramificaciones que tiene. Siempre con el fondo, el fideicomiso del FITRAM que dirige Yael Iza. Entonces, él mismo me sugirió un título, grande, malo y caro. Las soluciones que se están plateando son grandes, malas y caras. Pero vamos a hablar con el ingeniero para que él nos dé más detalles, porque me dio una cifra que va desde los 250 millones de dólares hasta los ciento y pico de mil millones de pesos. Y yo no sé contar hasta ahí. Un Google. Yo no puedo contar hasta ahí. No Google, vamos a tener que buscar a Ópera, a los otros buscadores. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, un placer de nuevo estar aquí y seguir orientando a la ciudadanía. Claro. Al presidente y a aquellas personas de buena intención que los rodean. Que no son muchos, ¿eh? Lo han podido ver en los casos que se han presentado. Claro, por favor, señores, presten atención a esto, porque es un tema que cuando se trata, lo tratan de una forma muy técnica, al final la gente no entiende nada. No entiende nada. Y el ingeniero, que es un experto en el tema. Gracias. Y que también comunica muy bien y muy claro. Así es, así es. Adelante. Bueno, lo primero es recordarle al público de ustedes y a ustedes mismos que yo no represento ninguna compañía ni tengo conflictos de intereses. Mi intención siempre, cada vez que venga a este programa y a los demás, es orientar al presidente que lo considera una persona de muy buenas intenciones. Aunque, como digo, y responsablemente lo manifiesto, hay muchas personas que no lo orientan correctamente. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar con el teleférico del kilómetro 9 a Jaina, que ya fue adjudicado hace dos días. Ok. Adjudicado a una sola empresa, que es la que siempre gana. Se llama Poma. Es una empresa francesa que inició en los gobiernos de Danilo Medina. En mi opinión personal, todas las cosas, o el gran porcentaje de proyectos que ese gobierno exhibió, siempre tenían una situación de malestar y algo que no estaba muy claro. Y lo ven en la justicia, ¿no? Cualquier cosa que el gobierno actual herede de los gobiernos pasados, hay que observarlo. El presidente, precisamente, ha designado una comisión integrada por Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio, está el ingeniero José David Vargas, para observar esas licitaciones. Hablo del teleférico y del Tren Metropolitano de Santo Domingo. Seguimos con el teleférico. Ya fue adjudicado y fue descartada la competencia de esa compañía, que es Doppelmayr, una empresa austríaca de mucho más experiencia, mucho más tecnología, mejores precios. Y, bueno, inclusive, Doppelmayr gana en París una licitación transparente que estaba entre él y Poma. Y Poma, esa es su casa, Francia. ¿Por qué una empresa austríaca gana en el país de Poma, que es la que gana aquí? Ustedes no se han preguntado, o el público general, debe ser una buena compañía, que tiene que tener una buena oferta. ¿Y por qué esa compañía está descartada? Por pequeños detalles subsanables. Un domicilio, o que no tiene un representante, lo cual no es verdad. O que no tiene cinco años haciendo proyectos en el país. Claro que no lo tiene. No lo puede tener, porque es una empresa que está llegando. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se antepongan los intereses del país por una serie de detallitos, niñadas, boberías, cuando una persona de cierta, por ejemplo, Carlos Pimentel, podría decirle a esa empresa, venga acá, usted cumple con los permisos. Claro, tu seguro servidor. Bueno, usted cumple con el mismo comité que seleccionó el presidente. Vengan acá, ustedes tienen prestigio, lo hemos googleado, nunca han estado en una situación de corrupción, no hay cola que le pisen, tienen productos buenos. Por un detalle de un representante que sí lo tiene en el país, pero que aparentemente ellos no indagaron, descartar esa empresa cuando nada más hay dos en el mundo. Muy bien. Usted como experto, ¿cuál es la ventaja de esta empresa que descartaron? ¿Cuál es la ventaja con la francesa? Bueno, esta empresa tiene un sistema de recuperación de pasajeros. Si la cabina se queda entre dos estaciones, esa empresa te lleva al pasajero a la próxima estación. El pasajero no tiene que tirarse con soga o con una guíndola de pintor. Ojo, en esta francesa hay que tirarse con soga. Sí, sí, hay que hacerlo. Responsablemente lo digo aquí. Ahora bien, si tú puedes... Coge cursos como los bomberos, ¿qué capacitación? Pero es más divertido eso, ¿ah? Sí, es divertido, es divertido. Lo que pasa es que para una señora mayor y para un niño... Claro, es una locura, no es divertido. Es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que en los peligros de condiciones, hábilmente, Fitran coloca el hecho de que, además de un motor de recuperación de pasajeros, también hay que contemplar la soga. Y ya con eso, y ya con eso, un abogado, por ejemplo, que no quiero mencionar su nombre, pero muy importante, que toma decisiones, puede decir, pero ellos mencionaron que también puede ser con soga. No necesariamente tenemos que instalar el motor de recuperación de pasajeros, porque ya se dijo que era con soga también. Hay algo muy grave que vamos a seguir insistiendo en eso como ingeniero civil y como persona que quiera su país, y ustedes, personas que les duele su país y que el dinero también es difícil de ganar. Buscando la eficiencia, las buenas tecnologías, que pueden mejorar el transporte. Porque el transporte nunca tendrá una solución, si mejora, como menciona el director del Fitran en varios programas de televisión. Solamente se mejora. Yo digo, y lo he dicho en otras presentaciones, que se soluciona. Pero nunca se va contra la solución. Si tú no permites que la solución venga al país, ¿y lo llenas de trucos? Claro, porque trucos. Eso que usted decía de los cinco años que tiene que estar operando en el país, eso es un cerco que le está planteando a una empresa que en otras partes del mundo, con mayores estándares de calidad y más exigentes, y más proyectos han funcionado. Entonces, cuando tú le pones ese cerco, tú estás beneficiando a otra empresa. Exacto, eso es lo que pasa. O sea, deliberadamente estás beneficiando a otra empresa. Coño, y compra y contratación no pudo ver eso. No solamente es el tema de recuperación del pasajero, que es la seguridad del pasajero. Claro. También está el cable maestro, el cable tensor. Es de mejor calidad. Y luego podemos entrar en detalle, y le puedo mostrar la prueba de eso. Está también el sistema de pararrayos, mucho mejor. Cuéntanos, cuéntanos. Por eso que tú ves que cuando hay un pequeño nublazón... No, y más aquí, que todo está lleno de... Inmediatamente... Estamos llenos de lluvia y de huracán y temporal. Porque le tienen temor a que vaya a haber una descarga eléctrica que entonces, si lo hay, desnaturaliza todo el sistema. El cable se pudre, para que la gente lo entienda. Porque cuando una descarga eléctrica pasa así, la elasticidad del cable cambia. Sí. Por la cantidad, porque se vuelve un conductor. Y eso lo puede entender un conductor eléctrico. Es decir, que aquí cuando llueve, ese sistema de transporte se paraliza. Cuando cae una llovizna, cuando hay un viento medio raro, inmediatamente se paraliza, entonces tú pierdes la secuencia del transporte. Porque tú sabes que si, entre comillas, es un sistema integral, tú tienes que tener un horario para llegar a la estación, por ejemplo, intermodal, que vamos a hablar de eso ahorita, del metro. Inmediatamente una persona tiene un programa de llegar a su trabajo saliendo de su casa y tiene un horario, y te paran la cabina del teleférico. ¿Qué sucede? Dios mío. O sea, debe ser un sistema fiable, confiable, mínimamente. Pero no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice cualquier niño, eso. Claro. Entonces, para tú darte la oportunidad y el pueblo que se dé la oportunidad y nuestro presidente y el partido al cual yo pertenezco, y eso ha caído mal. Usted es perremino. Yo soy dirigente de bajo perfil del partido y eso no ha caído bien en algunos sectores. Inclusive, a mí se me han cerrado muchas puertas por decir la verdad y por defender a mi pueblo. Pero yo seguiré así. Yo seguiré así, diciendo la verdad, porque al final la verdad, y más ahora con los celulares. Entonces, cuando tú hacías un proyecto malo, pues tú le podías echar tierra. Pero ¿y ahora? Claro. Ahora, esa deficiencia de que esta tecnología, esta compañía francesa, debe paralizar el transporte cuando llueve, ¿la otra compañía, la que fue rechazada, tenía la solución para eso? Tienes menos vulnerables. Vamos a ver. Mucho menos vulnerables porque tiene mejor sistema de pararrayos, tiene un sistema de recuperación de pasajeros, el cableado es mejor, el motor es modular. Tú has visto estos vehículos que para cambiar una piecita tú tienes que desarmar casi todo el motor. Eso pasa con Poma. Tiene un sistema de un motor que si hay un problema de avería, debes desmontar el motor completo y parar el sistema. Doppelmayr, podemos hacer otro programa, tiene otro, y yo no soy representante de Doppelmayr, pero te tengo que decir la verdad. Te lo tengo que decir. Tiene un sistema que es modular y tú puedes ir cambiando una pieza en lo que el sistema sigue funcionando. O sea, que como quiera, desde mi punto de vista personal, los teleféricos son más para sistemas de esquí, no son sistemas de transporte masivos, chicos. Son nada más 4.000 pasajeros por hora por dirección. Que por cierto, de Santiago nada más está llevando 2.000 o 1.000 y pico, nada más para tomar fotos se están montando. Porque lo hicieron primero y no el proyecto principal, que era el monoriel para poder alimentar. Lo hicieron al revés. Ah, no, porque el tema es que tienen un sistema, ya tienen todo un grupo armado y rápidamente hay que instalar algo, suministrarlo e instalarlo. Ah, pues ponlo allí, ponlo aquí. Tú crees que una persona que vaya al kilómetro 9 va a tener que ir a Jaina a trabajar, al kilómetro 9. No puede tener un 3%, un 4%, pero de los 4.000 pasajeros por hora por dirección, posiblemente un 5, un 10% vaya a Jaina a trabajar. No es correcto. Por eso es que siempre he dicho que la ingeniería básica, los estudios de demanda, origen y destino, estudios de suelo, los estudios básicos para poder tomar una decisión de qué es lo que conviene, hay que hacerlo primero. Tú no puedes venir con un menú. Si lo puse aquí de ejemplo, en un restaurante, nada más tenemos pollo, pollo a la barbecue, pollo a la carbonara, pollo, come pollo. No. Y te lo digo para que tu gente lo pueda entender. Tienes primero que hacer un menú variado. El menú variado, chicos, viene con una licitación transparente y justa, avalado por un comité, que no quiero dudar de ellos, son gente honorable, que entre al detalle. Porque, ¿por qué se adjudica eso a Poma, que ya tiene posición dominante aquí desde hace años, ganando? ¿Es el cuarto teleférico que van a hacer? Y la perdió en su país de origen. Y la perdió en su país de origen. ¿Por cuánto es la adjudicación? Me parece que son como 250 millones de dólares. ¿Contra una basurita? No, porque no le dieron chance de competir, no le dieron chance de poner el precio. ¿No hubo una comparativa? No pudieron, ¿por qué? Porque lo estimularon, desestimularon. Y según su conocimiento, eso habría sido un poco menos. Hubiera sido mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Un 20, un 25% menos. Porque ellos tienen eficiencia. Y la eficiencia no es caro. ¿Usted sabe quién domina en la región? ¿Qué compañía domina este sistema de transporte? Doppelmayer. Oh, Dios. O sea, en la región. En Colombia, en Colombia, por ejemplo. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta. Lo que pasa es que es una muchacha, una señora, escúsenme, que estudió física. Física nuclear. Maneja la aritmética y maneja los números. Entonces, ella sí sabe cuando le ponen un informe la calidad de una máquina. ¿Quiénes son los asesores del presidente en esa materia? Bueno, el principal asesor es el señor Yael Isa, que es el director de la Oficina de Movilidad de Transporte Panas. El que puso la línea alimentadora antes que el monoriel. Cuando Danilo Medina y Montalvo, él era la persona que estaba en la barquita y otros proyectos para el teleférico de Poma. O sea, él viene del PLD, ¿no? Bueno, yo tengo videos de él. Si se lo quieren, se los puedo mandar. Él viene del PLD. Quizás por eso... Pero mira, déjame decirte algo. Si viene del PLD y es una persona eficiente, seria, transparente... Yo creo que el problema es... El problema es que viene del PLD y está manteniendo una compañía que claramente está en desventaja competitiva contra otra y viene con ella porque ha trabajado con ella. Ahí eso abre mucha suspicacia. Abre mucha suspicacia porque pareciera... Bueno, me estoy adelantando, ¿eh? Me estoy adelantando. Hay sospechas con el tema del señor Yael Isa Contreras porque, primero, he escuchado un audio donde Yael Isa Contreras cuando le conviene cambia de función no solamente del FITRAN sino de la dirección de movilidad de transporte urbano interurbano cambia cuando le da su gana. No me digas. Cuando él le da su gana cambia o cuando le conviene ya eso es dualidad de funciones. Al presidente le gusta esta vaina de la dualidad de funciones le gusta danzar como digo con la inconstitucionalidad le gusta bailar con eso. Y lo otro es que si él viene del PLD y beneficia a empresas como Poma también y eso y me estoy adelantando por eso que me estoy adelantando al próximo tema que es el de Tremetropolitano de Santo Domingo que es Alston Alston que son la gente del metro los privados lo del metro de Santo Domingo lo de siempre y que siempre incluso en licitaciones se la están se la acomodan así desastre le ponen su traje así bien traje desastre y lo que he escuchado lo que he podido recabar es que el ejecutivo de Alston tiene una muy buena relación en el país nada más y nada menos que con Lisandro Macarrulla que con Lisandro Macarrulla tiene muy buena relación y ya tú puedes ir entendiendo cómo sale el solicito de ese ministerio de la presidencia tranquilo ¿Quién puso el metro aquí? Leonel Fernández Claro ¿Y cuál es la relación de Macarrulla con Leonel Fernández? El mano del alma Entonces ya tú puedes ir entendiendo que ya Elisa es un engranaje transgubernamental Así es Vamos con el tren Vamos con el tren El tren de Santo Domingo es un tema mucho más grave que el teleférico es una obra de aproximadamente 170 mil millones de pesos El que claro eso involucra el sistema integral de transporte el SIT Ahí va el tranvía van unas estaciones pero en sentido general el tren metropolitano de Santo Domingo ronda los dos mil millones de dólares excluyendo un poco el tranvía el mismo teleférico ahora que se está adjudicando y otra serie de de accesorios qué pasa con el tren metropolitano de Santo Domingo bueno ustedes acaban de mencionar la palabra Aston y yo lamentablemente por más que me perjudique y si el presidente me está viendo mi presidente por más que me perjudique tengo que hablar de la verdad en la licitación en la licitación del tren metropolitano de Santo Domingo el FITRAN dígase el señor ya Elisa y sus peritos ponen una de las secciones Aston Metropolis 9000 entonces él dice les responde porque le mandaron una carta le mandaron una carta pero cómo va a ser posible que si es una entre comillas una licitación abierta usted mencione la marca y el modelo el modelo del tren dice bueno la costumbre bueno sí bueno bueno ay Dios mío qué cosa esta bueno el asunto es que él en una carta dice y escribe no lo que pasa es que como ya existe y además es un sistema interoperativo por favor presten bien atención a esto ok vamos un modelo un Toyota un Lamborghini un Porsche son modelos de carros también hay modelos de tren modelos de trenes si esta es una licitación para modelos de trenes usted no puede poner la palabra interoperatividad usted puede poner la palabra intermodal porque son modos y intermodal apúntenlo ahí significa que usted llega a una estación de una línea nueva que usted ha hecho las personas se desmontan y se ponen en la otra línea son estaciones intermodales ok pero el señor ya elisa pone también aparte de la marca del tren y el modelo que son estaciones interoperativas pero entonces en los dibujos se ve claramente que una estación no concuerda con la otra porque una está a diferente nivel interoperativo ¿cuál es la diferencia? porque ya nos habló de la modal mira hay un videito que yo quiero que ustedes lo pongan que es para niños pero se entiende muy bien de lo que se expresa entre interoperativo e intermodal inclusive hay una carta que yo la tengo aquí pero no la quiero no la quiero mostrar de empresas de mucho prestigio mejor que Aston donde le llaman la atención y le dicen pero es que usted está limitando la participación de empresas de prestigio cuando usted menciona la palabra interoperatividad usted excluye y usted limita a otras empresas para poder concursar ya que la leo está en inglés si está en inglés entonces pero hay una traducción en español que me la han hecho llegar porque a todo esto hay muchas personas que me ven en mi como alguien que puede pues ayudar en esto hay mucha gente que no se atreve a hablar tienen un terror a hablar bueno con 170 mil millones si tienen mucho terror pero yo no tengo ningún problema con eso siempre hago la verdad y además yo tengo yo sé que en mi partido hay personas que me aprecian y que tal vez paserán unos años y se darán cuenta lo importante que son estos comentarios y ya quedarán grabados ¿verdad? porque quedan grabados para toda la vida entonces ¿qué pasa? ponme la palabra interoperatividad pero algo peor que eso estudios de suelo hechos cuando el metro de Santo Domingo cuando de Andino Peña que lo hizo un señor que se llama Juan Ruiz me parece lo están incluyendo supuestamente para usar esa palabra supuestamente en las nuevas líneas del tren metropolitano de Santo Domingo es como que tú hagas un estudio de suelo de este edificio y vayas a hacer otro en los prados o en la esperilla o en otro sitio y eso mismo es estudio de suelo lo quieras usar un copy pay si pero no solamente eso yo hablé con el CODIA Colegio Americano de Ingenieros lo que pasa que bueno también aquí hay muy poca institucionalidad y ellos me dijeron no nosotros tenemos un capítulo de que el ingeniero civil que haga una cosa así y le cancelamos el S4 o sea que ojo con esto cuidado señores yo no estoy amenazando a nadie pero los peritos y las personas que están avalando estudios de suelo que no están hechos en esa línea donde hay 8 kilómetros de túnel túnel esto no es un juego de niños señores 8 kilómetros de túnel ah y me dice una persona pero bueno eso es estudio de suelo si llega un problema estamos ya con la perforadora llega un problema entonces yo hago el estudio de suelo no tú tienes que hacerlo antes eso puede ser eso puede ser un acto de terrorismo claro y no y le hace daño al presidente porque entonces luego que el presidente lo anuncia lo anuncia y tiene un presupuesto que te vamos a hablar del presupuesto ahora que yo no tengo aquí los presupuestos que no coinciden con los presupuestos que están colgados en la página web del filtro no coinciden con la propuesta del costo óyeme números locos señores pero ni siquiera un niño de primaria eso es aritmética eso no es física cuántica ni ecuaciones diferenciales de tercer grado miren oigan esto señores cogen el estudio de suelo copy paste entonces dice dice una persona no pero vamos a ir trabajando sobre la marcha comenzamos el túnel aparece un problema una caverna o un suelo laterítico habla agua 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 como que pasa le atrasa la obra al presidente se le hace más cara pero el ingeniero civil yo soy ingeniero civil se me importa que se disguste conmigo se pone contento porque enmienda 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 adenda adendas imprevistos claro más cuarto más cuarto nunca nunca hay cemento y cemento y cemento si tú tenías para sellar una bóveda 500 metros cúbicos ahora tienes que poner 1500 para poder entaponar esa agua porque no la no fue prevista entonces lo que yo estoy hablando lo entiende un niño un niño lo puede buscar en un video porque tenemos tantos ingenieros civiles cobardes en este país mira hay una institución que no la voy a mencionar de ingenieros civiles aquí que yo les dije señores pero vayan donde el presidente y ustedes saben espérate y llegaron a hacer varias cartas no pero espérate que no podemos entrar entonces estamos huérfanos ustedes los comunicadores abogados economistas están huérfanos del sector de ingeniería civil que quiere pescar en río revuelto a excepción de unos cuantos tú no puedes hacerle eso a tu país eso tiene que ser penalizado por la ley porque así como un médico jura por su paciente así el ingeniero civil debería tener cierto respeto por él mismo además de que existen ahora muchísimos mecanismos para tú determinar tú puedes hacer un análisis electroestático puedes hacer ya las máquinas son como antes ya tú no tenías que ir con una cadena y una cinta a estar midiendo una longitud ya tú lo haces por el nivel satelital pero y Osiris de León que dice de esto que es uno de los asesores del presidente bueno en su momento que yo sé que Osiris es una persona bueno por ahí anda una foto que yo me sorprendí del 2012 donde Osiris está junto con Esqueda Guerrero el papá del presidente yo me sorprendí esa foto Milagro Ortiz Bosch Jotin Curi hijo Rafael Díaz Vásquez donde fueron a poner una querella por la sobrevaluación del metro de Santo Domingo y el tema de Aston porque cuando hay una sobrevaluación ah por cierto googleen a Aston en el 2015 le metieron preso como 14 ejecutivos a Aston por soborno googleenlo en los Estados Unidos es decir parte de este gobierno había demandado había denunciado una sobrevaloración en esta compañía sobrevaluación sí y ahora bueno Perro Webero sigue siendo Webero lo siguen contratando aunque le quemen a los hijos aunque le quemen a los hijos tú crees que una compañía y un grupo de técnicos que vengan de muy atrás porque yo lo aclaro esa gente no fueron contratados en mi gobierno eso viene de atrás de cuando Leonel lo que pasa es que han sido hábiles y tienen buenos padrinos buenos padrinos entonces se han mantenido de que macarrulla el posible padrino el padrino mágico eso lo dijiste tú pero pero eso es la información que yo tengo que es el posible padrino mágico entonces si tú tienes un estilo de trabajo y tú llegas a un gobierno limpio y transparente como tenemos aquí con un presidente de buenas intenciones es muy difícil que tú adopte o tú entiendas ese mensaje porque tú eres el técnico no el presidente no el asesor económico del presidente tú eres el técnico cuando un asesor económico o cuando el presidente o cuando un ministro político ve una serie de números de ingeniería civil y de ecuaciones y de dice esto es yo tengo demasiadas cosas con que ocuparme no se va a ponerle a leer el asunto le voy a dejar una copia de los presupuestos que están colgados en la página que es público porque todo lo que le digo son documentos públicos para que ustedes puedan hacer la sumatoria que da 600 millones de dólares y el FITRAN lo que expresa en las redes sociales y en varios programas que han participado que esa partida del túnel 1 a el túnel 2B y la plataforma hacia el aeropuerto ronda los 1200 millones de dólares y 2000 millones de dólares una parte lo va a poner el Estado y otra parte lo va a poner el sector privado peor aún de todo lo que he dicho hasta ahora como no hay ingeniería básica y el señor ya Elisa dice que tiene un estudio avalado por Japón por una agencia de cooperación de Japón que te voy a mandar ahora el nombre MITE se llama pero yo nunca lo vi y el pueblo nunca vio japoneses haciendo levantamientos de campo y los japoneses son fáciles de diferenciar o no y más entre los dominicanos nunca vieron a esa gente haciendo levantamientos él dice que él tiene un estudio avalado por Japón la potencia en trenes una potencia en trenes que ha querido participar pero no puede participar la potencia en trenes no puede participar aquí no no o sea él mismo él mismo le ha dado bola negra claro que sí pero que cruel lo usa lo usa de mamotreto y después no no pueden participar porque esto es esto es un modelo Alston esta licitación es Alston patrocinada por Alston cuando yo me entrevisté con el embajador de Japón él me dijo mira tenemos esta tecnología de levitación magnética un tren de motor lineal de menos mantenimiento porque el problema es el mantenimiento que cuando la tecnología es de punta el mantenimiento es literalmente cero claro pero y el negocio que tú tienes de las piezas ay se cae el negocio se cae se cae el negocio se cae la búsqueda se cae porque así como los ingenieros quieren adendas para el cemento y cemento también para las piezas pero que eso le hace daño a nuestro presidente le hace daño al partido y le hace daño al país le hace mucho daño porque tú entras tú eres víctima de eso y tú dices pero que es lo que pasa entonces que sucede que en 10 años le van a sacar al presidente el hecho de que están chocando los trenes de que el subsidio sigue aumentando de que por ejemplo de la charla de gol al aeropuerto pudieron haberse instalado unos BRT bus rapid transit unas guaguas unos autobuses para que la gente lo entienda y no un tren hasta el aeropuerto hasta que esa zona se urbanice porque ahora mismo son solares baldío mejor ataca del centro olímpico a pintura que a esa el director le saca el cuerpo a la más crítica a no pero espérate a la más crítica la pone del centro olímpico al aeropuerto y convence a los asesores y a la persona que toma la decisión de que esa es la que tiene que ir a Laila Aeropuerto Internacional de las Américas no pero mejor coge el tramo y tú sabes por qué no lo coge por qué no lo coge exacto porque es salvajemente más caro porque con el sistema que él quiere Aston Metropolis 9000 que fue lo que él puso en la licitación porque lo interpretamos de esa manera claro que sí yo lo interpreto de esa manera y excusenme es que es así que se interpreta si él me quiere demandar que me demanden pero yo lo interpreto así pero que puso Aston ahí la licitación eso está ahí eso no es un documento público y te puedo luego mostrar una carta no de Alex Ramírez de empresa de más prestigio que Aston que no han no se han visto situaciones de corrupción eso bueno que dicen que eso confunde que limita carta original pero puedo decir o sea que de qué países de qué países no eso fue de México que vino ellos vinieron de México porque ellos están haciendo varios proyectos en México vinieron vieron los pliegos de licitaciones y lo primero que les llamó la atención fue eso aparte de la interoperatividad y aparte del estudio de suelo y aparte de más cosas que no no voy a entrar en detalle porque se nos va a ir el tiempo pero hay cosas peores que esa porque ¿por qué tienen que ser 8 kilómetros de soterrado? ¿por qué tienen que ser 8 kilómetros soterrados? porque él quiere que sean 8 kilómetros ¿qué es lo que conviene? ¿qué es lo que conviene? movimiento de tierra puede ser 2.5 kilómetros nada más con los trenes de punta como el de Japón el de Alemania el de Corea Hyundai de Levitación Magnética por ejemplo yo no represento esos trenes porque ya estuve ayer con una señora muy importante del país me dijeron pero es que me dicen que tú representas pero yo pero googleame búscalo yo me porto bien y portándome bien tengo temor de Dios y de la justicia aquí portándome bien yo no tengo cola que me pisen tú puedes googlearme y aún portándome bien tengo temor porque es que aquí aquí a cualquiera le hagan una vuelta a cualquiera le hagan una vuelta ingeniero pero yo no tengo ningún problema con eso porque la vuelta se va a caer se va a caer ni tampoco me interesa cargo públicamente ni tampoco me interesa cargo yo puedo orientar ¿por qué? porque hasta ahora cuando tú coges un cargo tienes que pagar un precio altísimo tu familia entra en peligro tu nombre entra en peligro si ganas dinero mira el caso de Bartolomé Pujol que lo estoy oyendo en las redes ganas mucho dinero lo que te cuesta 20 años producir tú lo produces con un clic con un clic claro pero mira el asunto de Japón puede ser porque Japón es uno de los países reconocidos que menos que menos paga soborno los japoneses sí sí la verdad que el embajador estaba muy disgustado el embajador estaba muy disgustado con ese señor con Yael Iza particularmente con ese señor y él dijo bueno no vamos a poder licitar no no vamos a poder con una mejor tecnología y luego supe que los alemanes también porque ayer me dijo una persona del gobierno muy importante mira usualmente los rumores se tiran se ponen a correr para que esas empresas serias que no entran en esos jueguitos se vayan del país no vuelvan del país yo estuve en una feria internacional que se llamaba Inotrans y la cominilla y se lo digo a mi gente del PRM la cominilla del país era que el país Inversiones Extranjeras se prestaba a eso a que Poma nada más ganara a que Ato nada más ganara en la parte del transporte ya se está diciendo fuera porque lo escuché de que aquí nadie puede licitar esas empresas tienen que pagar un dinero energía y tiempo para perder para evidentemente perder para hacerle juego para hacerle juego tienen que tener varios licitantes allí exacto ah mira si ellos no saben eso pero es que ellos no son estúpidos hay que reconocer que Francia tiene buen poder de lobby aquí pero mucho poder de lobby desde el primer gobierno de León de Fena tiene buen poder de lobby ingeniero usted va a tener que volver va a tener que volver porque este tema va a seguir corriendo así como los trenes va a seguir corriendo va a seguir avanzando va a seguir saliendo muchísimos detalles y ¿saben por qué? van a salir muchísimos detalles porque está mal hecho porque traque porque trampa como dice la salsa Henry Fiore es maña es truquito es maroma y no solamente eso ay bendito y no solamente eso aunque ellos borren la palabra Aston y Metropolis porque era el 16 de septiembre la apertura de los sobres sin embargo la presión mediática lo puso para el 25 de noviembre pero no han quitado algunas de las trampas de esas trampas de esos requisitos he hecho la medida continúan ahí chicos he hecho la medida de Aston y su padrino mágico es que el nombre suena bonito suena sastre de categoría ya lo saben la quinta pata con el ingeniero Alex Amírez José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el gran santo domingo Siembra TV eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde 8 a 9 de la noche la retransmisión y nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!